¡Buenos días! Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo... ¡Alecciones de Nakamas! Antes de proceder al vídeo, Nakamas, quiero comentaros que dentro de una hora desde que está subido este vídeo, es decir, a las 9 de la noche, estaré en directo en mi canal del YouTube morado con el profesor de Lengua y Literatura y también youtuber Lenguay, el cual es súper fan de One Piece, ya lo anuncié por Instagram y por Twitter, pero como sé que tú, Nakamas, no me sigues, no te has enterado. Así que además de recomendaros que me sigáis en ambas cuentas, informaros de eso, de que a las 9 de la noche estaré en directo con el profesor de Literatura, el cual nos va a hacer un análisis súper interesante, porque me ha espoilado un poquito por dónde van a ir los tiros, sobre One Piece y básicamente nos va a ayudar a descubrir puntos y cosas súper sencillas que tal vez no nos habíamos dado cuenta de una serie de la que llevamos hablando y viviendo años y años. Con lo que os invito, Nakamas, a que una vez terminéis este vídeo, o si ya son las 9, pausar este vídeo e ir al directo, porque de verdad que va a ser muy entretenido y lo he dicho, una vez dicho esto ya no me enrollo más, Nakamas, y vamos a la temática del vídeo. Y es que las elecciones de Nakamas consisten básicamente en que yo voy a Instagram, al cual recuerdo, os he recomendado que me sigáis, pues porque aparte de información, es que creo contenido al rey de Instagram y os puede beneficiar por si queréis salir en los vídeos. Voy a Instagram y pongo una pregunta en una historia de que me deis a elegir entre dos cosas de One Piece. Entonces va el tito quinto, selecciona algunas de ellas y sorpresa, sale este vídeo tan entretenido y didáctico, por ejemplo. Como siempre, también pediros que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, ¿de acuerdo, Nakamas? Porque eso me motiva mucho y me ayuda a seguir aquí día a día con este pedazo de daño que vamos a reventar. Una vez dicho eso, no me voy a enrollar más y comencemos con esta maravillosa sección. Lo siento, si no meto por lo menos uno o dos gritos por vídeo, no estoy a gusto, no duermo. Sheila Yanez, o Sheila Yanez, o no sé cómo se escribe, Sheila Yanez, da igual, ¿vale? Ha puesto la siguiente elección. Escena de Brook vs. Big Mom o Supernovas vs. Yonkous. A ver, bueno, os lo digo desde ya, me quedo con la de Supernovas vs. Yonkous, porque me parece una de las mejores viñetas que hemos visto en la historia de One Piece. O sea, dos Yonkous a un lado, dos Yonkous, ¿vale? Que no uno, sino dos Yonkous, primer combate contra Yonkous, primera guerra, y hay dos Yonkous frente a Supernovas que conocimos en Shabaudi, apodados la peor generación. O sea, porque van a comerse a los Yonkous. Pues en una misma viñeta todo eso es demasiada energía. Y ahora viene el pero, ¿de acuerdo? O sea, ha quedado claro, me quedo con esa viñeta, pero... La de Brook vs. Big Mom diría yo que fue la primera gran viñeta respecto al tema de poderes, de los Yonkous y demás, que Oda nos regaló. Y fue impactante porque fue Brook, no fue Luffy, no fue tal vez Zoro, Sanji o Jinbe, sino que fue el mismísimo Brook, un tío que hasta ese entonces, pues... Tampoco era mega ultra super fuerte en la tripulación, no era ni de los más valientes, y a partir de Whole Cake, de ese momento en concreto, tuvo un cambio de actitud de ese personaje que ha hecho que una vez tras otra se la saque bastante. Luis Guzmán dice, ¿Sanx muerto o Sabo muerto? ¿Qué más da? ¿Ninguno va a morir? ¿No muere nadie nunca? Es broma, independientemente del meme de que en One Piece no muere gente, realmente sí que creo que uno de estos dos va a morir. Yo siempre os digo que para mí Sanx va a morir, y en este caso voy a decidir decantarme también por preferir. Que muera Sanx frente a Sabo. O sea, Luffy ya vivió la muerte de Ace. No puedes meterle la muerte de tu otro hermano que te queda en vida, que es como, joder, Ace estaba muerto, pero por lo menos me ha aparecido Sabo. Ahora no me lo puedes matar. Y encima, ¿por qué ha entrenado Luffy durante dos años? Ha estado entrenando para proteger a sus nakamas y a sus seres queridos, entre ellos Sabo. Entonces, que pueda surgir una situación que acojone bastante y dé tendencia a que Sabo vaya a morir, como estar arrestado, que esté en Impel Down, la guerra contra, yo qué sé, contra la Marina y demás. Pues bueno, pueden darse situaciones así, pero no creo que esté tan claro que vaya a morir como puede estarlo Sanx, ya sea vía Kurohige, vía gobierno mundial o vía lo que sea. Entonces, tanto creo como prefiero que Sanx sea quien muera. La verdad que nunca ha sido muy de jugar a juegos de estos que tienen fichas y así. El Comepeces hace la siguiente pregunta. ¿Que Big Mom consiga el One Piece o que Kurohige lo consiga? Sinceramente, creo que poca gente, muy poca gente, preferiría que se lo llevase Big Mom a Kurohige. O sea, quiere decir, Kurohige apunta a ser el rival pirata final, ¿vale? Después ya vendrá AIM o lo que sea, pero antes de AIM, el último Yonko tiene toda la pinta de que va a ser Kurohige. Entonces, vería mucho más sentido a la trama, ¿no? Que Kurohige consiga encontrar el One Piece o lo tenga enfrente y no se dé cuenta de que es el One Piece o cualquier cosa así, o no sepa utilizarlo o no le sirva de nada, literalmente, que es lo que le pasaría seguramente. Prefiero que tengamos un pequeño amago de que Kurohige se ha vuelto el rey de los piratas porque tiene el One Piece antes a que la puta Big Mom lo consiga. Porque Big Mom, vale, en el último vídeo digo que la va a liar gordísima en Wano, que Zunisha va a morir prácticamente por culpa de Big Mom. O sea, estoy poniendo a Big Mom por todo lo alto cuando casi nunca realmente ha dado argumentos ni se lo ha merecido. Pero de ahí a que consiga el One Piece es que ni lo quiero, ni lo prefiero, ni lo creo. O sea, sería el último Yonko de todos que creo que podría conseguir el One Piece. Ahmed hace la siguiente pregunta. ¿Un final de la serie feliz o triste? Esto me quiere sonar que alguna vez ya lo he respondido, pero claro, responde a tantas preguntas, tantas elecciones de Nakamas y tanto que ya ni me acuerdo. Pero bueno, estoy seguro de que igual, igual diría un final feliz. Una historia donde Oda se centra tanto en hacer reír, en hacer el payaso, donde el protagonista es la felicidad por bandera, literalmente. Donde la última isla de todas se llama Laugh Tale, cuento de risas, que Oda está aplicando en One Piece ese concepto de última isla. Es decir, está aplicando en One Piece un Laugh Tale, un cuento de risas, ¿vale? Porque hay historia, hay momentos serios, hay momentos épicos, hay momentos tristes, pero sobre todo hay momentos felices, de risas. El saque de Binks, cada vez que se oye, la gente sonríe. Luffy está todo el día sonriendo, el amanecer, no sé qué. Una historia tan realmente feliz y alumbrada, no puede tener un final triste. Seguramente puede, si Oda quiere meter toques serios, puede meter pequeños matices tristes, como una muerte de algún Mugiwara como un Sob, como siempre digo, que alguien haya perdido algún familiar querido o algo por el estilo. Pequeños matices serios o tristes, pero con un final cerrado súper feliz. Yo creo que One Piece tiene que terminar así. O sea, no hay un manga más concreto para que termine feliz que One Piece. Mark hace una que la verdad que no me lo había pensado nunca esta situación y me gusta mucho. ¿Ser maestro y hablar de One Piece a tus alumnos? ¿O ser alumno y que tu maestro te hable de One Piece? Pues bueno, realmente, a ver, a mí, que estuviera en segundo de bachillerato y me venga el profe de literatura a contarme cositas de One Piece, a compararlas con cosas de la casa de Bernarda Alba, por ejemplo, pues a mí me pondría cachondísimo. Pero yo creo que ya a un nivel tan avanzado, entre comillas, que llevo de One Piece, de que lo tengo muy interiorizado, de que entiendo qué conceptos se pueden aplicar a la realidad, qué enseñanzas, qué demás te ha dado One Piece que se pueden llevar a la vida práctica real, yo mataría por ser profesor y que me dieran la oportunidad de compararlo con One Piece. Y es que, de hecho, el profesor que he dicho que se va a venir, Lenguay, el profesor que se va a venir al canal de Twitch esta noche a las 9, él hace eso, o sea, él, además de dar clases en YouTube, tiene su clase física en un colegio y demás, y él mete pequeños matices de la serie y demás, y eso a mí me alucinaría, porque te enseña tantas cosas de conceptos de perseguir tus sueños, de que la muerte es mejor que renunciar a tu propio sueño, que para conseguir tu sueño tal vez necesitas amigos, familiares, gente en tu entorno que te ayude a cumplirlo, mientras tú, sin darte cuenta, estás ayudando a cumplir el suyo. Los conceptos de la libertad que te aporta de poder perseguir lo que sea y combatir lo que te parezca que está mal, no a base de puños. Hay tantas cosas que me están viniendo a bote pronto que si te paras a pensarlo seriamente, es que One Piece literalmente no una asignatura de One Piece, pero sí, en literatura, entre las cosas que menciones, mencionar One Piece no me parecería ni una locura tan siquiera, al igual que One Piece, Naruto y otras tantas que te dan muchísimas enseñanzas. A fin de cuentas, por mucho que sean dibujitos japoneses, con acción y ficción y todo, realmente no deja de ser literatura, no dejan de ser novelas, o sea, tiene historia, tiene tramas y tiene enseñanzas. De hecho, muchas veces, más que novelas muy conocidas, que de hecho ya se estudian. ¿Acertar todas tus teorías o no acertar ninguna? ¿Pero estamos tontos? Aragonés, Iván, dice la siguiente. Que aparezca Sans en Wano o el ejército revolucionario. Desde luego, cualquiera de los dos nos dejaría con el ojete abierto. Pero tirando de lógica, yo creo que es bastante más probable y tendría bastante, bastante más sentido que sea Sans quien aparezca en Wano, por un motivo muy sencillo, y es que Sans es un pirata, y la situación que se está dando en Wano está involucrada con piratas y demás. Y Yonkous, Luffy, temas cercanos al One Piece... Sans tiene mucho más sentido que aparezca. El ejército revolucionario suele aparecer normalmente para liberar a un país del mal que está proporcionando ese gobierno mundial, o incluso esa marina, pero más el gobierno mundial. Es verdad que el gobierno mundial, vale, se está acercando a Wano, puede tener presencia, pero no creo que de la manera por la cual el ejército revolucionario actuaría. El ejército revolucionario busca eliminar el sistema de los tenrubitos, busca liberar a países de las garras del gobierno mundial que ya están agarrados a ellos... Muchas cosas que realmente en Wano no están pasando. Tal vez puede ser que pasen a raíz de que vengan, pero realmente Sans tiene mucho más sentido que aparezca en una guerra entre piratas a que aparezca el ejército revolucionario, el cual, entre muchas comillas, no se les ha perdido nada. ¿Kaido o Doflamingo? Pues, interesante pregunta, y es que, a ver, depende cómo lo miremos. Si lo miramos a nivel de enemigo, de villano, mejor dicho, perdón, de villano, importante, me quedo con Doflamingo todavía. Doflamingo me parece que tiene una creación de personaje admirable respecto a lo que un villano se refiere. Un tío frío, manipulador, que medita todo, que aún así está loco como el Joker, el de Batman, pues ese Joker, de hecho tiene el propio apodo de Joker. O sea, es un personaje súper carismático, un diseño increíblemente extravagante. Todo, o sea, es que lo tiene todo perfecto, es un personaje loco, un villano increíble. Ahora, como personaje, Kaido poco a poco va ganando muchos papeles a ser mucho mejor que Doflamingo. Como villano de momento, para mí no, pero como personaje genérico, sin duda, Kaido está pillando muchos puntos a red de sobre todo estos últimos capítulos. Al principio lo conocíamos como un personaje fuerte, vasto, sin pensar mucho, que quería destruir, o sea, que quería gobernar el mundo y a la vez morir y ha tomado por culo y ya está. Y ahora estamos viendo que tal vez Kaido estaba pensando en su momento que era Joy Boy, porque King le mencionó un tal Joy Boy, Kaido se lo pudo empezar a ir creyendo, tenía sueños, tenía aspiraciones, tenía una mirada en esos últimos capítulos del manga de joven que no son iguales que el Kaido de ahora enfadado, amargado, borracho, sino que se le veía un Gold Roger, se le veía un Luffy a Kaido. Entonces todavía hay que estar un poco a la espera de a ver en qué se desemboca eso o si simplemente se queda así y ya está, cosa que siendo Oda dudo que pase. Con lo que yo esperaría un poquito y vería a ver qué tiene Oda preparado cara al desarrollo del pasado de Kaido y de las reales intenciones de Kaido, porque él, bueno, ahora ya se le ha ido la olla con gobernar el mundo, destruir, morir y punto. Pero Kaido en su momento tuvo aspiraciones grandes y buenas, tiene pinta. Con lo que en cuanto se nos desarrolle el personaje y el cambio que tuvo, yo creo que puede pasar a ser uno de los mejores personajes de One Piece escritos sin ninguna duda. Apunta fuertemente a ello. Y para terminar este, lecciones de Nachamas, tenemos la preguntita de Dr. Fletty que dice la siguiente, ¿pasado de Sr. Pink o pasado de Lowe? Y a ver, es que, claro, el pasado de Sr. Pink siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? De, wow, un personaje súper secundario con un pasado bastante interesante y tal. Sí, es verdad, pero no me lo podéis comparar con el flashback de Trafalgar Lowe, que para mí es el segundo mejor en One Piece. El primero sería el de Oden y el segundo mejor pasado es el de Trafalgar Lowe con todo el desarrollo de Lowe de cómo empieza con su familia. Luego se cargan a toda la familia porque están enfermos. Lowe sobrevive y sigue enfermo. Se encuentra con Corazón en su aventura metiéndose donde Doflamingo porque Lowe era malo, Lowe se estaba volviendo un psicópata y Lowe iba a seguir los pasos de Doflamingo bajo cualquier concepto e iba a cargarse todo lo posible. Lowe iba a ser un personaje malo y gracias a que se encontró con Corazón además de sobrevivir a la enfermedad tuvo un cambio de actitud y de personalidad que lo ha hecho un personaje bueno. Entonces, para mí realmente el flashback de Lowe me parece brillante. Y nada más mis queridos Nakamas Suelis hasta aquí llegaría esta elección es de Nakamas el cual espero que os haya gustado mucho. Os recuerdo que a las 9 directito con el profesor Len Wai el profesor Rodrigo y nada suscribíos Nakamas suscribíos hostia puta nada en serio ya sabéis que os lo agradecería muchísimo esta vez no me voy a enrollar mucho con el tema de la suscripción si queréis adelante y si no pues no hay problema aunque no estaría de más y nada más espero que os haya gustado el vídeo regaladme también un like y nada un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo